Música Amigos y amigas televidentes, gracias por estar en sintonía con este subprograma Palabras de Vida a través de este canal 40, señales, un canal para sembrar valores. Y en el segmento anterior lo cerramos escuchando el versículo de hoy. Un versículo inspirado en ese principio de la siembra y la cosecha. Y como nos manda el apóstol Pablo y nos explica de que si sembramos poco, poco vamos a cosechar. Pero que si nos atrevemos a sembrar mucho, grandes cosechas recibiremos. Y yo le pido al Señor que en este día tú decidas sembrar abundantemente en toda área de tu vida. Que decidas sembrar todo lo que más puedes en la vida de tus padres, si todavía estás con ellos. Que decidas sembrar de manera fructífera en la vida de tu esposo, si lo tienes, en la vida de tus hijos, si Dios te ha bendecido con ellos. Que puedas dar una siembra de verdad intencionada para edificar, para levantar, para hacerle bien a esos que te rodean en el día de hoy. Y cuánto más si nos decidimos a sembrar en esos que nos rodean, en esos que amamos. Si nos atreviéramos a sembrar en ese Dios que ha sido bueno. Ese Dios que nos exhorta a nosotros a darle a Él la primicia. La primicia de nuestro corazón, pero también la primicia de todo lo que tenemos. Porque todo lo que nosotros tenemos, como bien lo dijo el Rey David, todo lo que tenemos es porque Él ha sido quien lo ha dado a nuestras vidas. Y escucha ahora este reportaje que tenemos preparado sobre la importancia de diezmar y ofrendar. Malaquía 3.10 nos dice, Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Diezmar se refiere al 10% de nuestros ingresos que otorgamos como dádiva. Por su parte, se entiende por ofrenda, un don que se ofrece y dedica a Dios. En este sentido, todo cuanto dedicamos a Dios es ofrenda. Ofrendar es el reconocimiento sincero y de corazón de las bendiciones recibidas de Dios. Es un sentimiento genuino que debe brotar del interior, en el cual nos rendimos delante de Dios, reconociendo su gran provisión y sustento. Reconociendo que Él es el dador de la vida y es nuestro Señor. Diezmar y ofrendar es parte de la adoración a Dios. Es más que dar dinero para cosas que aparentan ser materiales. Es el acto de traer parte del fruto de nuestra labor a la iglesia. El cristiano debe dar con gozo. Incluso, la Biblia dice que nuestra actitud es muy importante cuando diezmamos y ofrendamos. Jesús dice en Lucas 11, 42, que los que diezman pero no practican el amor y la justicia son hipócritas. Y en 2 Corintios 9, 7, Pablo dice que Dios ama al dador alegre. El amor y la alegría hacen que el diezmar y ofrendar sean actos de adoración al Señor. Y habiendo escuchado este reportaje, es mi deseo, mi oración, que nosotros hayamos entendido la importancia de diezmar y ofrendar. A continuación, les pido que se mantengas sintonizados para que puedan ver los diferentes ministerios que en nuestra iglesia cristiana Palabras de Vida tenemos para que tú encuentres tu lugar y te sientas parte de nuestra familia. Arde. Adolescentes radicales de él, de la iglesia cristiana Palabras de Vida. La iglesia cristiana existe para ser un ente de impacto y cambio espiritual, social y familiar para todos los adolescentes de 11 a 17 años. Puedes acompañarnos. Estaremos aquí reunidos para adorar el nombre y exaltar el nombre de nuestro Dios. Nuestras puertas están abiertas para ti. Te esperamos el próximo sábado. No te lo pierdas. Sé que te encantará. Te invito a ser parte de Arde. Todos los sábados de 4.30 de la tarde a 6.30 de la tarde. Ministerio de Jóvenes Adultos, Jadar. Jóvenes adultos decididos a transformar. Somos un grupo de jóvenes adultos que hemos decidido seguir los caminos de nuestro Señor Jesús. Jóvenes que le hemos dicho sí a Dios y abrazamos lo que dice su palabra en Mateo 6.33. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Somos un grupo de jóvenes universitarios y profesionales que nos reunimos cada sábado en busca de la palabra del Señor. Buscamos qué el Señor tiene para nuestra vida en este tiempo. Compartimos nuestras situaciones. Oramos los unos por los otros. Nuestra meta es que Él ocupe el primer lugar en nuestros corazones y que sea engrandecido en cada área de nuestras vidas para que de esta forma podamos hacer la diferencia en nuestro alrededor. Señor, te esperamos en Jadar todos los sábados a las 7 de la noche. No faltes. ICPB, la calle 26 de enero, número 3, en Bellavista. Eres bienvenido. El Señor te ama y quiere bendecir. Red de matrimonios. Este ministerio trabaja con los matrimonios de la iglesia buscando ayudarlos para que se consoliden poniendo a Jesús como el centro de ellos. Reuniones mensuales con previo aviso. Hijas del Rey Está orientado a servir de guía y de ayuda a las mujeres que integran la congregación, realizando un programa amplio y permanente de actividades dirigidas a la realidad del género femenino y a todas las situaciones que viven las mujeres. Para mayores de 18 años, reuniones mensuales con previo aviso. Ministerio de Hombres que Creen Ministerio de Hombres que Creen Este ministerio es para hombres mayores de 18 años si están casados o a partir de los 23 años de edad. Nuestras reuniones son mensuales con previo aviso. Nuestra reuniones son mensuales con Jorge Yo sigo estoy y quiero cantarte tu amor Precioso es para mí Nuestra reunión